Música Mujeres y hombres de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero participaron en el magno desfile del 111 aniversario de la Revolución Mexicana el cual fue encabezado por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador junto con autoridades civiles y militares en el Zócalo de la Ciudad de México El contingente de esta secretaría estuvo conformado por 22 elementos de la Policía Montada quienes participaron con orgullo, lealtad y un alto compromiso representando al Estado de Guerrero Por instrucciones del Secretario de Seguridad Pública Estatal Evelio Méndez Gómez las y los agentes se prepararon con días de anticipación para desfilar este 20 de noviembre Portando trajes típicos, sombreros, carrilleras, sosteniendo la bandera de Guerrero y de la identidad de la Policía Estatal el personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero desfiló por la plancha del Zócalo de la capital del país Los elementos y 15 equinos de la Policía Montada formaron parte de la Delegación Guerrerense que estuvo compuesta por personal de la Secretaría de Cultura del Estado y de la Asociación de Charros Nicolás Bravo También asistieron el Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano Marco Antonio Guijosa Mora y el Director General de la Policía Montada, Julio César Mendoza Martínez El carro alegórico de Guerrero recordó y nos situó en la estación de ferrocarril de la ciudad de Iguala Además, fue un homenaje a la importante participación de la mujer en esta lucha revolucionaria destacando a Doña Sara Castrejón la primera fotógrafa de guerra en la historia del país En este desfile se conmemoraron los 111 años de este importante movimiento social y armado para impulsar la justicia y democracia de México Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero Transformando Guerrero